Que tú, un tío leído y estudiado utilice el término feminazi, a mí la verdad es que me molesta más que cuando lo utiliza cualquier otro porque de los otros son unos brutos. El problema que tenéis vosotras, muchas de vosotros, yo lo digo todas, es que no hacéis educación. Ni el capitalismo ni el marxismo soluciona nuestros problemas como mujeres. Hasta en los sitios más pobres los tíos son capaces de ir a explotar a una mujer. El problema no es el patriarcado, el problema es el sistema capitalista. ¿Para qué sirve el Ministerio de Igualdad si en este país entran 4.500 niños que son comprados en países del tercer mundo mediante bienes de alquiler? ¿Para qué haremos el Ministerio de Igualdad? En los países socialistas no había movimiento feminista en sí, porque ya estaba solucionado. Bienvenidos a todas y a todos, o a todes, hoy va de esto, de todas, todes, 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 todas. Hoy, sin frivolizar, eh, sin frivolizar, que nadie se me altere y que nadie se me ponga nervioso, nerviosa, nerviosos o nerviosos. La semana pasada, el hombre que tengo aquí a mi vera, acuñó un término y ha levantado un poquito de pulseguera que se dice en catalán. Bien, Villarroya llama feminazis a las mujeres que no entienden por qué los hombres consumen porno. Algunos de los comentarios de la semana pasada fue Villarroya llamándonos a todas feminazis, una, otra. Ya está bien con este término, no nos define a nadie, otra. ¿Por qué se insulta a quien está en contra de lo que algunos hombres ven normal e igual no lo es? Yo, yo, no, bueno, buenas tardes en primer lugar. Muy buenas. Yo no dije que llamo feminazis a las mujeres que dicen que los hombres vemos porno. Yo le dije feminazis a las que dicen que los hombres somos seres pervertidos, que solo vemos porno y que solo tenemos sexo en la cabeza. Y que las mujeres son personas virginales que no ven porno. Esto es lo que yo dije. Que la gente entienda o deje de entender lo que quiera es su problema. Yo, primero, no milito en ningún partido político. No estoy en ninguna organización política. No represento a nadie. Me represento a mí mismo y a veces con dificultades. Por lo tanto, lo que yo diga o deje de decir es responsabilidad mía. Yo no he entrado en ningún sitio, ni estoy en ningún partido, ni en ninguna organización, porque yo no voy a aceptar determinadas cosas con las que yo no esté de acuerdo. Y entiendo que si estoy en un sitio, pues tendré que estar de acuerdo con lo que se diga. Núria González. A partir de ahí, pues ya está. Núria González. Buenas tardes, buenas noches. Abogada y luchadora por los derechos de la mujer. Sí, claro. No queda de otra. ¿Feminista también o no? Feminista radical. ¿Feminista radical? Claro, feminista radical. Radical a la raíz del problema, no radical de ir por ahí quemando contenedores, que no es lo mismo. ¿Y cuando escucháis que alguien acuña este término con razón o sin ella, simplemente lo menciona? No, mira, es que, mira, el término feminazi es estúpido de por sí, pero de una persona como Villarroya, porque tú se lo puedes perdonar a un garrulo sin cultura, a un cateto que no tiene estudios, pero a ti, un tío culto, no te puede perdonar que utilices el término feminazi. Las feministas jamás han matado a nadie, jamás han sido unas nazis, jamás hemos sido responsables de la muerte de nadie, y mucho menos para que nos comparen con el holocaustor. Entonces, yo no te voy a convencer de nada. ¿Cómo te voy a convencer de algo a ti? Tú mismo. Pero que tú, que tú, un tío leído y estudiado, utilice el término feminazi, a mí la verdad es que me molesta más que cuando lo utiliza cualquier otro, porque de los otros son unos brutos y dices, son unos garrulos, da igual. Pero que lo utilices tú me molesta. El problema no es ni que lo utilice yo o lo deje de utilizar yo. Pero el problema está en la raíz de que hacéis cosas, con perdón, y yo no estoy diciendo que habéis matado a nadie, ni que seáis el holocausto nazi. No, no, pero los nazis hacían también otras cosas, que era señalar a la gente que no compartía sus ideas. Pues como hace todo el mundo. No, no, bueno, claro, como hace todo el mundo, pues entonces te puedo llamar o lo que quieras. Pero el problema no es ese. El problema es, y yo, a ver, yo no sé lo que ha pasado en Twitter, me lo ha dicho gente. O sea, es en Twitter y las redes sociales, parece que este fin de semana la gente no tenía otra cosa que hacer. Entonces, pues se ha dedicado a decirme, por lo que me han comentado, hombre, alguna cosa he visto, porque alguna me ha llegado. Yo el fin de semana me dedico al fútbol, que es en lo que trabajo, y entonces no estoy para mirar las redes sociales. Entonces, alguna cosa he visto, y he visto que me han llamado como macho, alguna me ha llamado pajillero. Supongo que es que nadie se habrá hecho una paja en su vida. Pero bueno, aparte de eso, hombre, el problema está en que, como alguna sí que le contesté, porque me dijo que yo había matado a las mujeres marxistas, y yo le contesté que las mujeres marxistas se habían acabado en el momento en que habían sacado la lucha de la mujer de la lucha de clases, como decía Rosa Luxemburgo, o decía Clara Zetkin, o decían Alessandra Colontay. Porque el problema es cuando se utilizan los nombres de estas personas, de estas mujeres, que, por cierto, abominaban del feminismo, y no se consideraban feministas, porque decían que la liberación de la mujer estaba en la liberación de la clase trabajadora. Y dentro de la liberación de la clase trabajadora se encontraría la liberación de la mujer. Y que una lucha por la mujer fuera de la lucha de clases era un feminismo burgués que solo perpetuaba el sistema capitalista y que solo servía para que las mujeres burguesas consiguieran una serie de determinados beneficios y siguieran explotando a las mujeres trabajadoras. ¿Sabes qué pasa, Villarroya? Que esa visión del feminismo, que está muy bien, y que yo respeto mucho a Rosa Luxemburgo, a Frederica Monsaint, a todas las referentes del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XX, a todas. Lo que pasa es que es una visión absolutamente sesgada. Porque hay cosas que nos afectan a las mujeres mucho más allá de la clase social. Por ejemplo, la violencia sexual. Porque cuando yo voy por la calle y si a un tío me quiere asaltar por el hecho de ser una mujer, no me va a preguntar cuánto dinero tengo en la cuenta corriente. Me va a asaltar por el hecho de ser una mujer. Por lo tanto, sí, dentro de la clase obrera tiene que haber una lucha de la clase obrera de las mujeres, porque las mujeres dentro de la clase obrera, como tú bien sabes que decía Flora Tristán, si hay alguien más oprimido que el obrero es la mujer del obrero, pero eso no significa que sea solo esa lucha feminista. Las mujeres tenemos opresiones por el hecho de ser mujer. Da igual que seas rica, que seas pobre, que estés en España, que estés en la India, que estés en Burundi. Da exactamente igual, porque eres una mujer y tú siempre estás por debajo en este sistema patriarcal de los hombres. En la cosa más favorecida estarás por debajo, y en la cosa más oprimida estarás por debajo. Eso no quita que postulados como los de Rosa Luxemburgo, como los de Frederica Monsein, que yo no sé, ¿sabes por qué Frederica Monsein está desterrada de la historia del feminismo? Porque era una abolicionista, anarquista y abolicionista, y todos los libros de historia la han desterrado por eso mismo. Y nosotras deberíamos de reivindicar a esas mujeres, pero esa parte del feminismo no quita que haya otra parte de lo que nos pasa a las mujeres que nada tiene que ver con la lucha de clases. Y eso no tiene que invalidar la lucha de clases. No, es que mezcláis conceptos. No, es que es así. No, claro que es así. Si yo no discuto, yo no discuto que hay violencia sexual. Contra las mujeres, me arrolla. Contra las mujeres. Vale. Si yo eso no lo discuto. Pero eso es un tema educacional. Y entonces ese sistema educacional se cambia cambiando la sociedad. Pero si lo hay en todas las culturas y en todo el mundo, vamos a hacer un tema educacional. No, no, mira, yo te voy a explicar. Es un tema patriarcal, Vidal Roya. No, no, no. Claro que sí, hombre. Es que es el cuento del patriarcal. Es el cuento del patriarcal. No, no, es el cuento. El patriarcado es una cosa que Engel sacó en su libro El origen de las familias, propiedad privada y el Estado, y hablaba, evidentemente, que la sociedad burguesa era patriarcal porque las familias burguesas utilizaban a las hijas como mercancías, porque las educaban para casarse y hacer negocios. Es decir, se casaban familias entre ellas. Y que la clase trabajadora imitaba por el sistema esa línea. Pero al mismo tiempo, porque él había leído a los antropólogos de su época que habían estudiado sociedades matriarcales, decían que se daban las mismas condiciones. Es decir, que las mujeres que en las sociedades matriarcales mandaban utilizaban a los hijos, varones, como mercancías. Y entonces él habla de que eso se soluciona a través de la destrucción del capitalismo. Pero yo te voy a explicar ahora una anécdota, que a lo mejor no se ha interesado. Yo viví en la RDA. La RDA era una sociedad donde, por cierto, no había feministas. No, 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 no había feministas. No había feministas porque no había libertad. No había feministas. No había feministas porque el Estado... Había igualdad. Había igualdad total entre el hombre y la mujer. Pero cuando se construye la RDA, y yo eso lo pregunté a mujeres que habían estado trabajando en eso, claro, una cosa es que tú pongas un papel y digas que todo el mundo es igual. Y cuando me refiero igual, no me refiero a que cobren lo mismo. No, a decir que en casa hay que hacer... El hombre tiene que ayudar en las labores del hogar. Ya vamos mal. El hombre tiene que ayudar en las labores del hogar. No, a ver, pero si dejas acabar, dejas acabar, porque si no... Sí, venga, te dejo acabar, perdón, perdón. No acabamos. No, entonces el problema, me decían, es que los hombres venían, como decía Marx, que las generaciones de los muertos pesan en el desarrollo de los vivos, tienen de unas tradiciones culturales y educativas. Y me decían, hombre, los hombres que estaban al inicio de la RDA, se habían educado, muchos de ellos en la época nazi. Muchos otros se habían educado en la República de Weimar. Y la gran mayoría en la época del imperio guillermino. Y entonces el sistema cultural, no solo cultural, sino de mentalidad, y además la parte de la RDA era la parte... No, deje acabar usted, que ya parece su cuñado. Es decir, era la parte más agrícola y, por lo tanto, de pueblos cerrados, había que hacer educación. Y entonces el problema que tenéis vosotras, muchas de vosotras, yo lo digo todas, pero muchas de vosotras es que no hacéis educación. Lo que pasa es lo que hacéis... No, 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 no. Yo no digo que sea responsabilidad vuestra. Yo digo que no hacéis educación. Lo que hacéis es señalar a la gente. Y entonces cuando se señala a la gente, y se señala en general, porque si hay una persona que hace violencia sexual, que le caiga el peso de la ley. Pero cuando se señala a que todo el mundo y que todos los hombres somos unos pervertidos, y que todos los hombres... Yo no conozco a ninguna feminista radical que diga eso. Ninguna feminista radical que diga eso. No, no, no. No, señor, lo que pasa es que hay que señalar a la gente. No, no, no. Mira, yo no te voy a decir... Yo sí voy por ahí señalando a la gente. Yo pues señalo por ahí a los maltratadores. Señalo por ahí a los puteros. Señalo por ahí a los que compran niños de los vientres de alquiler. Los señalo. Señalo por ahí a los que dicen... Pero eso no son todos los hombres. Es que decir que todos los hombres... Ya sabemos que no todos los hombres. Pero me vas a caer otra vez en un discurso que no te toca. O sea, no puede ser que tú, con tu cabeza, me hagas el discurso de no todos los hombres violan y todos los hombres pegan. Es que yo no... Pues claro que no todos los hombres lo violan y todos los hombres pegan. Mira, roya. Yo no vengo aquí a defender al género masculino. Oye, menos mal. No, no. Yo lo que estoy diciendo es que los discursos que se hacen criminalizáis al género masculino. Pero ¿quién criminalizamos? Y lo que encontráis... No, no, no. Lo que encontráis es la reacción contraria a lo que queréis... No, el problema es cuando uno se siente criminalizado porque lo llaman putero o porque lo llaman compran niños. Entonces se siente criminalizado. Pues sí, porque eres un putero o eres un compran niño. Y las mujeres que van de Yigoló... No, 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 perdona, perdona, no me hagas de la anécdota la generalidad. No, 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 perdona. No, no, perdona. No, no, perdona. No, no, perdona. Es decir, que lo que está mal es la prostitución femenina... No, lo que está mal es la prostitución. Y la prostitución masculina, por cierto, por cierto, que apritican mujeres que van con Yigoló, homosexuales que van con chaperos, esa no decís nada. Pero ¿y quién dice que no? No, no, la gran mayoría no decís nada. No, pero ¿y la gran mayoría quién es? Y tú ya acabas de decir, es que son menos. No, es que son menos, pero me da igual, aunque haya uno. No, uno no, va mucha gente. Me da igual. Es igual. Es decir, el problema no es ese, el problema no es la cantidad de gente que va. Claro que no. Ah, pues entonces... Es que yo no he dicho eso. Yo no te estoy hablando... No, pero tú ahora te tomas que las cosas te las dicen a ti. No, no, en absoluto. Aquí habrá que escuchar los discursos que se escuchan. Pero tú... Porque cuando se escucha... ¿A quién se los escucha? No, no, hombre, claro que los escucho. ¿A quién se los escucha? Porque claro, cuando se habla de que, claro, la mujer que va con... Porque normalmente son mujeres de poder adquisitivo, más obvio, medio alto. Van con un señor que se dedica a platicar sexo. ¿Pero por qué me vas a centrar a mí? Entonces resulta que esa mujer es una mujer empoderada. No, no, pero si el problema no es que vaya una. Es una mujer desesperada. Ah, desesperada de la vida. Y el hombre que va no es un desesperado de la vida. Ah, claro. Otro explotado sexual. Lo mismo me da. La mujer no es una explotada sexual. Lo acabo de decir. Es una desesperada de la vida. Es una desesperada de la vida. A mí cualquiera que consume otra institución es un explotador sexual. Y un violador o violadora a previo pago. Me da igual si es un hombre o una mujer. No, no, en cambio la mujer no es violadora ni es explotadora sexual. A la roya, según el último CIS, le veo a usted dentro de este porcentaje. Según el último CIS, un 44,1% de los hombres cree que la promoción de la igualdad ha llegado tan lejos que ahora se le discrimina a ellos. Yo no sé si se siente usted discriminado. No, ni me siento discriminado ni no me siento discriminado. Yo lo que estoy en contra son de cosas, de unas ideas que van en contra. Yo no hablo desde el punto de vista, supongo que ahí habrá de todo, en ese 40 y pico por ciento. Pero yo no hablo ni de que me discriminen, ni hablo de una postura machista, ni hablo... Yo hablo desde una postura de mi ideología política. Y mi ideología política pasa porque la liberación de la mujer, del colectivo LGTBI, de la gente de razas diferentes, pasa por la destrucción del sistema capitalista que crea todo esto. Y a partir de ahí, si a mí me vienen con otras historias, a mí no me interesa esa historia. Y se acabó el rollo. Y se acabó el rollo. Entonces, los feministas tenéis que potenciar el comunismo... ¿Por qué? Porque lo diga Villarroya, ¿no? El feminismo está bastante por encima de cualquier ideología. Sé que se lo he intentado explicar antes de aquí y no hay manera. O sea, aunque nosotras mañana destruyéramos el capitalismo y nos inventáramos un sistema económico diferente, habría determinados tipos de cosas que por ser mujer nos seguirían pasando. Por lo tanto, ni el capitalismo ni el marxismo solucionan nuestros problemas como mujeres porque lo que nos pasa a nosotras nos pasa por ser mujeres, no por ser mujeres pobres o ricas. Las ricas tendrán unos problemas y las pobres tienen otros problemas. Pero todas tenemos el mismo problema por ser pobres. Porque tú antes me has explicado una anécdota de la RDA. Yo te puedo explicar una anécdota de las comunidades indígenas mexicanas. Allí no tienen ni para joder la idea de quién es Marx, ni de quién es Hengel, ni de quién es la madre que parió al sur son cordas. Y a las niñas me las venden por tres litronas. ¿Vale? Entonces, ¿a los niños? No, a las niñas. Entonces, da igual la educación. ¿Qué? ¿En un sistema? ¿Pero qué comunismo? Si aquellos son indígenas de la selva, si esos son comunidades, ¿qué es? No, no, pero México, ¿qué es? México, ¿qué es? ¿Una república? No, 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 digo como sistema político-económico, que es México, capitalista. Como todos los países. Como todos los países. Como todos los países. Pero ¿cómo que me vas a comparar? Pero es que tú me estabas diciendo que es un sistema educacional. En los países que han sido comunistas no se vendían a los niños. Ah, no, en Cuba no se venden niñas. En Cuba no se venden niñas. En Cuba no se venden niñas. En Cuba van allí a explotar niñas que he estado yo también y también lo he visto. Claro, no, no. Es más, en Cuba no solo venden niñas, sino que ahora se han inventado el rollo de los vientres de alquiler y le llaman gestión con su rogada solidaria. No, 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 evidentemente. Anda, tócate la pera, María. Evidentemente. Para que vengan los gringos a llevarse a los niños. No, no, claro. No, hombre, por supuesto, esto está estupendo. Evidentemente porque se ha entrado en una deriva bastante impresentable. Menos mal. Pero, pero no, no, pero cuando estaba Fidel Castro no se vendían niños, no había vientes de alquiler, ni había absolutamente nada. Hombre, no había prostitución en Cuba. En la Unión Soviética no lo había, en la Heredad no lo había, en la Humanía no lo había, en Polonia no lo había, etcétera, etcétera. Entonces, el problema está, repito, en el problema del sistema capitalista. Y mientras se siga en el sistema y no se eduque a la gente en determinadas cosas, en un sistema nuevo, pues los problemas seguirán estando. Y ya está. De todas maneras, déjame que te diga una cosa con ese 41%, ¿eh? Déjame que te diga una cosa. 44,1%, según el último CIS. Yo que creo que como hay mucho entrismo en el feminismo, ¿vale? Y cualquier entrismo en el feminismo. Y cualquier cosa, se le llaman feminista, por ejemplo, mira, no queríamos sacar el tema a lo mejor, pero en la polémica esta de la cancioncita famosa de Eurovisión. He oído hoy al presidente del gobierno decir que era un tema feminista. Esta semana sí se ha pronunciado. Que era feminista. Que te llamen zorra, que es lo último que oyen las mujeres cuando las matan a palos muchas veces, que es un insulto de toda la vida. Ahora resulta que es un tema feminista. Pues si eso es feminista, yo también estoy en contra de esa mierda, perdonad que lo diga así. Pero eso no es así, eso es entrismo. ¿Por qué? Porque lo que se ha querido diluir es el movimiento político del feminismo. Y que lo pronuncie una mujer y que lo cante una mujer. A mí me da igual si lo pronuncia una mujer o pronuncia el Papa de Roma, porque es lo mismo de misógino una mujer que pronuncia eso como si lo pronuncia un tío. Lo que pasa es que han querido hacer ahí, pues eso, un totum revolutum y vendértelo como feminismo. Yo creo que esas son las cosas que generan rechazo. Porque se nota un montón que se están riendo de ti. Porque zorra es un insulto, es una falta de respeto. Me da igual si lo pongan desde brilli brilli o no. Y sin embargo se agarran a eso para despolitizar el feminismo, que en realidad es uno de los pocos movimientos políticos que queda en pie haciendo frente, entre otras cosas, a las desigualdades del capitalismo. Yo llegué a un momento en que ya no acabo de entender bien bien qué es esto del empoderamiento. El empoderamiento es una estafa. La palabra empoderamiento es una estafa. Es la estafa del poder. Empodérate, para que parezca que tienes poder, pero no tienes ningún poder. Entonces, como nosotras como feministas abjuramos completamente de la palabrita empoderamiento. Pues mira que está hasta en la sopa. Efectivamente, porque no genera ningún tipo de cambio. Nosotros lo que queremos es poder, no que parezca que tenemos poder. Entonces, a todas las feministas lo sabemos. Si dicen empoderamiento, por ahí no es. Por ahí no es. El problema de la canción no es la canción. El problema de la canción viene ya por décadas de charlotadas. Porque yo también he visto hoy decir que, claro, esto en los años 80 era transversal. Bueno, en los años 80 había canciones de la movida madrileña. Por ejemplo, el grupo Las Bulpes, que la gente lo puede burguer, cantaba una canción parecida a esta. Bueno, pues era igual de porquería entonces. Porque el problema no es la canción. Cada uno puede cantar lo que quiera en su letra y salir al escenario como le dé la realísima gana. Yo ahí ni entro ni salgo. El problema es utilizar la canción como himno o como referente de protesta. Y eso también pasó en los años 80 con la canción aquella de Las Bulpes. Y entonces se utilizó como protesta, como himno de protesta. Entonces era empoderamiento o entonces no existía la palabra empoderamiento. Era transgresor o lo que tú quieras decirle. El problema es que mucha gente, y entre los mujeres, no digo que aquí los hombres solamente habláramos. Había muchas mujeres que también dijimos que eso era una charlotada y que era una ridiculez utilizarlo como himno de referente, de criticar no sé qué. Entonces cuando eso se aceptó en ese momento, por la amplia mayoría, entonces el problema es que lo que queda es cuando las charlotadas se admiten como medio de protesta, lo que queda es las charlotadas. Y al final, y al final, no, claro, 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 claro que le viene bien, no, claro, no, 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 le viene bien que esa charlotada o que esa mamarrachada parezca feminista. Pero al presidente del gobierno no, le quería al sistema. Es que según el presidente del gobierno, los que critican la canción por ha hecho... Lo has dicho tú, ¿no? Somos fachas. Claro, mira, yo soy facha, te fachas, aquella es facha. A todos los que no nos parezca bien lo que diga el mensaje oficial es facha. Eso sí que es facha. Eso sí que es facha. A mí no me va a venir... Me acuerdo que no hace mucho alguien le llamaba facha también a Serrata, acordaros, ¿eh? O sea, aquí es facha a todo el mundo que no comulgue con el sistema. Pues mire, yo seré facha. Lo que quiera el presidente que yo sea. Pero esa canción y eso, y zorra, es un insulto aquí en Roma. Y si no, yo todas las mañanas me voy a levantar a desearle felices, buenos días a su zorra esposa, a su zorra madre o a su zorra suegra. Me da igual, a ver qué tal le sientan. Se lo voy a decir, Begoña, zorra, ¿cómo estás esta mañana? Hola, madre del presidente, señora madre del presidente. Hombre, igual lo estamos sacando un poco de contexto. No, pero no es empoderante. No es una cosa empoderante. No es ahora que hay que apropiarse de los insultos para tal, pues zorra mujer. El problema es que le damos la importancia a esto, porque al sistema le interesa que la gente esté discutiendo de esto. Cuando, mientras tanto, mira, primero hay que empezar a decir que el festival de Eurovisión es un festival propagandístico. Que sirve solamente, que eso lo creó, se creó en la época de la Guerra Fría. Es para poner enfrente a los países del Este que no iban. Ha servido para meter siempre la propaganda, porque las canciones también son propaganda. Entonces, ahora va todo el mundo. Pero el problema, ahora mismo, que ya es de vergüenza, es que... No, no, pero aparte que vaya... A mí me da lo mismo que vaya, yo hace mil años que no lo veo. El problema es que, por ejemplo, la Rusia está vetada, y en cambio Israel, que está cometiendo un genocidio, que lo estamos viendo en directo por televisión 24 horas al día, sigue estando. Entonces, por ahí ya empieza la basura de este festival. Pero aparte, es decir, mientras se está discutiendo de la porquería de la canción esta, porque se ha convertido en un no sé qué, mientras tanto nos van colando leyes de desigualdad social, leyes que van en contra de la clase trabajadora, y eso sirve de distracción. Esta es la realidad. Y, por lo tanto, por eso digo que el problema no es el de esto, sino lo que decía José Luxemburgo, y lo que decía Clara Zetsky, y lo que decía Alessandra Kolontai. El problema es el sistema capitalista. Y, por cierto, para acabar, para los que me citaban a Alessandra Kolontai, deberían aprender lo que hizo Alessandra Kolontai cuando llevó la dirección de la mujer a partir de 1917, que abolió la prostitución, pero no mató a ningún putero. Porque entendía que los hombres, en aquella época, como había dicho Marx, eran producto de su tiempo y de la cultura de su tiempo. Y lo que hizo... Bueno, porque vivimos en el sistema capitalista, ¿verdad? Vale. No, 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 claro, es que habrá que decir las cosas. Vivimos... No, no, en los países comunistas la prostitución estaba prohibida. Empecemos por ahí. Entonces, en los países capitalistas, no. Empecemos por ahí, ¿no? Vamos a decir las cosas claras. Entonces... Este prohibido no significa que no se... No, claro que habrá. Sí, sí, claro que habrá. Habrá, pues igual hay o no hay. Yo no la vi cuando estuve. No, pero no digo que no hay. Si alguien dice que la vio, pues vale, que saque pruebas. Yo no vi ninguna y estuve cuatro años. Entonces, a partir de ahí, pues entonces, esta es la realidad. Pero quizá Alessandra Kolontai no fue coger y llamarle al señor, que había ido de prostitutas, porque en un tiempo eso era normal, criminalizarlo. Porque entendía que ese hombre también era víctima de un sistema capitalista. Los puteros son víctimas. Perdona, léete los escritos de Kolontai. También tirábamos antes cabras de los campanarios y mira lo que hizo. Ya no lo tiramos, mira, lo siento, pero los puteros jamás son víctimas. Las únicas víctimas de la prostitución son las mujeres exploradas. El hombre, el hombre, el hombre, no, el hombre, perdona, perdona, perdona. ¿Qué? Si la prostitución está permitida, ¿vale? Pues entonces, y se entiende que es normal ir. ¿Pero quién te entiende eso? Ah, no, porque se, mira, yo no voy a decir nombres de nadie. Yo no quiero hablar de nadie, yo quiero hablar de lo que estamos hablando aquí. Mucha gente que sale a dar el discurso público, vamos a entrar, vicios privados, públicas virtuos. Hombre, pero eso está claramente. Pero es que tú, que tanto te gusta hablar de modelo, hablemos de concepto. Hablemos de concepto. ¿Qué es la prostitución? Que alguien tiene acceso al cuerpo de otro porque tiene más dinero. Esa es la prostitución. Explotación del sistema capitalista. No, explotación de todo, porque hasta las más pobres, hasta los sitios más pobres, los tíos son capaces de ir a explotar a una mujer, ¿vale? O no solo eso, o incluso sin dinero de por medio, incluso sin dinero de por medio. Vámonos a las historias de los campos de concentración, vámonos a Argentina, a la ESMA. ¿Qué pasaba? ¿Pero cómo puede ser? Abuso de poder. Abuso de poder, pero Villarroya, ¿cómo se le puede...? El abuso de poder lo hace quien tiene el poder. Sí, pero dime una cosa. No, no, y cuando hay mujeres que tienen poder, también abusan de poder. No será sexual, pero también será de otra manera. Pero escúchame, ¿cómo puede ser? Yo parto de que el problema no está, el problema está en el sistema capitalista. No, señor, está mucho más allá. Te digo como la que hablaba del heteropatriarcado. Si solo habláramos del heteropatriarcado, tendríamos nada más que la mitad del piranero. La mitad del problema, porque el heteropatriarcado no es el heteropatriarcado. No solo son los heterosexuales, son patriarcales y machistas. Sabemos perfectamente que los gays también pueden ser muy machistas. Pues a ti te digo lo mismo. Si solo tuvieramos un problema marxista o capitalista, me importa un pito. No te estoy hablando de eso. Hombre, por supuesto. Eso te importa un pito. Es que te estoy hablando de otra cosa. Es que siempre me vas a lo mismo. Tú no quieres hablar conmigo. Es que yo vuelvo a lo mismo. Tú no quieres hablar conmigo. No, yo sí quiero hablar conmigo. No quieres. Tú quieres irte al detallito para, se supone, para desvirtuar un argumento que es absolutamente de peso. Entonces, no sé por qué. Pero es que no sé por qué tenéis que reducirlo todo al marxismo. No entiendo lo comunista yo. Oye, te estoy diciendo que hay cosas que se salen de la ideología política marxista. Que no se solucionan. Que mañana nos volvemos todos colectivistas. Y a nosotras nos violarían igual. Pero ¿por qué no se entra en la mollera? Dejarme antes, porque nos estamos empezando a quedar sin tiempo, me gustaría saber qué le falta a la sociedad o de qué depende para que consigamos una sociedad cada vez más igualitaria. De educación, eso es verdad. De educación. Eso, por supuesto. Y recursos para todo el mundo. Y un poquito de crítica. Sobre todo de educación. Si la sociedad no está educada, no va a hacer nada. Pero bueno, eso no es un tema de hoy para mañana. Es un tema de que a la gente le interese. Educación desde un tipo de vista social, desde un punto de vista laboral, ya hay convenios que igualan a hombres y a mujeres. Es una tontería. Bueno, pero eso no se cumple. ¿No? Ahora que me diría que es el patriarcado. Mire, no se cumple eso. ¿El qué? Es que los convenios, que las mujeres cobren igual. Hombre, perdone. No, 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 perdone. ¿Según en qué convenio? No, 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 claro. ¿Según en qué convenio? Hombre, sobre el papel lo aguanta todo. El papel lo aguanta todo. La realidad es otra cosa. Pero la realidad también es... Perdóneme, pero el convenio, por ejemplo, el convenio de enseñanza cobra igual una profesora. Sí, pero la que se va a coger la reducción de jornadas y pares es una mujer, no un tío. Es decir, pero eso, que en el que la teoría está muy bien, no se cumple. Tampoco se cumple en muchas empresas la ley de régimen laboral, de seguridad laboral. No se cumple que las horas extras se paguen. No se cumple que a una persona le hacen un contrato de 20 horas y tiene que trabajar 40. No se cumplen, según los convenios y según las leyes y no sé qué. Y cuidado, ¿eh? Porque yo de la brecha sale ya de la mujer y escuchan hablando desde el año 80. Estamos en el 2024. Han pasado 20.000 gobiernos, de todos los colores, y algunos con muchas mujeres que decían que eran grandes feministas. Ahora también. Seguimos estando donde estamos. Pues vuelvo a lo mismo. Esto a mí me sirve, de ejemplo, que el problema no es el patriarcado. El problema es el sistema capitalista, que se basa en la explotación de la gente. Y por lo tanto no se cumple porque las empresas ganan dinero con la explotación del trabajador, sea hombre o mujer. Y al mismo tiempo sirve para enfrentar a la gente. Ya está. Y punto. Entonces, venir a decir que, claro, que el problema de la mujer no es el problema de la clase... La gran mayoría de las mujeres explotadas, ya que me saca los números, son mujeres de clases trabajadoras o de clases desfavorecidas. Porque las señoras que viven en él tendrán sus problemas. Yo no digo que no tengan sus problemas. Bueno, bueno. No, claro que tienen sus problemas. Y hay temas que evidentemente solo afectan a la mujer. Pero la gran explotación y el gran problema de lo que se origina la lucha por la igualdad de la mujer, son problemas que afectaban al 90 y pico por ciento a las mujeres de clases trabajadoras. Y por lo tanto, esas referentes que yo tengo como referente, que abominaban del feminismo de su época, y seguramente de la actual también... Bueno, depende. No, no, de la actual también abominarían. De lo que abominarían sería otra cosa, seguramente. También, ¿eh? Decían que no había liberación de la mujer fuera de la liberación de la clase trabajadora. Porque el 90 y pico de los problemas que nos plantea la mujer son problemas inherentes a la clase trabajadora. Pues se quedaban cortas porque hay problemas que no son inherentes a la clase trabajadora. Y hay mujeres que están en otras situaciones y en otros sitios. Y está bien, y son una buena base, pero hay que hacer otras cosas. No, claro, hay que hacer otras cosas. Mantener el sistema. Desde el 2008 tenemos el Ministerio de Igualdad. No sé si eso es positivo para una educación, que decís que todo es educacional. No, es que el Ministerio de Igualdad tenía que servir para generar ambientes donde no pasarán cosas, volvemos a lo de antes, a la mamarrachada, por ejemplo, esta del Festival de Eurovisión. No para salir ahora a censurar o a decir o a quejarse o demás, sino para generar una especie de política general en la que el país entienda que hay cosas que no se pueden permitir si es que estamos en una sociedad del siglo XXI que respeta las más mínimas derechos humanos. ¿Para qué sirve el Ministerio de Igualdad si en este país entran, digamos ya, 4.500 niños que son comprados en países del tercer mundo mediante bienes de alquiler? ¿Para qué queremos el Ministerio de Igualdad? ¿Para qué queremos el Ministerio de Igualdad si el año pasado hubo 100 feminicidios? ¿Para qué queremos el Ministerio de Igualdad si no son capaces de poner recursos para que las mujeres no tengan que vivir con su maltratador? ¿Para qué queremos el Ministerio de Igualdad? Hacer un parking, tío, seguramente será más útil y no gastamos ese dinero en otra cosa. El Ministerio de Igualdad podía no existir si realmente hubiera feministas en este gobierno, pero es que no hay. No hay. Entonces hay que poner un Ministerio de Igualdad para parecer que hacemos algo. Pues yo sinceramente como feminista prefiero que no haya Ministerio de Igualdad y que haya feministas en el gobierno. Porque no me sirve de nada que haya un edificio, porque al final el edificio se está prostituyendo para otras cosas que no tienen nada que ver. Lo que estaría fantástico es que no tuviesen que existir feministas. ¿Por qué? Las feministas siempre van a existir. Bueno, porque se supone que si existen es porque se necesita esa igualdad. Si la hubiese, no habrían. Porque no había en las sociedades comunistas. Las mujeres siempre necesitan sus espacios y sus temas. Eso es otro tema. Siempre. Pero no había feministas porque se entendía que la lucha de las mujeres ya se había conseguido a través de la lucha, de la abolición de la clase social. Punto. Y a partir de ahí, pues a mí me puedes venir a explicar lo que quieras. Pero las realidades que yo he vivido, no, me las puedes poner. Igual que las realidades que expliqué la semana pasada, porque yo lo que veo, a mí no me lo va a negar nadie, ni lo que yo dije la semana pasada, de que había mujeres que ven porno y que iban al festival de cine erótico, evidentemente. Pues ya está. Pero eso se ha criticado, diciendo que bla, 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 bla. Pero también tú te enganchas con quien quieras. No, 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 yo no me engaño con quien quieras. Porque a mí importa. Te enganchas con quien quieras. No, no, yo no me engancho con nadie. Porque yo no contesté. Y aparte, los que habrán disfrutado, ellos, ellas y ellas, con el disfrute onanista de insultarme, pues que hayan tenido un feliz fin de semana. Pero a partir de ahí, es decir, las cosas que yo he visto, no me las puede negar nadie. Y entonces, en los países socialistas no había movimientos feministas en sí, porque ya estaba solucionado. Por eso desaparecieron países socialistas, entre otras cosas. Ah, claro, por eso desaparecieron. Porque eso puede existir una sociedad que no haya libertad para ser feminista. Ahí estamos. Sí, señor. Por eso desaparecieron. Porque no había movimientos feministas. Te digo una cosa. Quien te venga a negar la realidad tampoco tiene mucho sentido, porque hasta los estudios ahora que están utilizándose precisamente para hacer la ley esta de los menores y el porno y no sé qué, te dicen que va exponencialmente hacia arriba las chavalas jóvenes que cada vez ven más porno. Pero lo ven por otras razones diferentes a las de los chavales. Y es porque las chavales... No, sí. Es un tema universitario. O sea, es un tema de estudio científico. Las chavalas jovencillas que ven porno lo ven como una especie de aprendizaje. Ellas entienden que para tener una relación con los chavales de su edad tienen que aprender ese rol de las películas porno, que no son las películas porno de los 80 ni de los 90, que eso ya es naif, que son más que porno, ultraviolencia. Y ahí tenemos el problema. De ahí tenemos el problema. De ahí tenemos el problema de las manadas, de ahí tenemos el problema de las agresiones sexuales, porque se entienden como roles normales cosas que no lo son. Y que nada tienen que ver con el sexo. Sí, sí, sí. Porque las violaciones en grupo nada tienen que ver con el sexo. Pues volvemos a lo mismo. Volvemos a lo que yo dije la semana pasada. El problema no es el porno. El problema es la educación. Porque si no hay educación, y lo único que la gente ve del sexo, no digo del porno, del sexo, son esos, que no son películas porno eso. Esos son peladillas que le llaman en el sector, que duran 20 minutos, o 10 minutos, o 15 minutos, que hay lo que hay. Vale, pues ves, porque claro, la gente tendrá que saber también... No sabía que se llamaban peladillas. No, se llaman peladillas. Vale, entonces la gente tendrá que saber, cuando habla del porno, y de la industria del porno, tendrá que saber qué es. La industria del porno ha cambiado muchísimo. No, claro, la industria del porno, yo ya no estoy en la industria del porno. Es que no tiene nada que ver. Lo que le llamaba industria del porno, ahora ya es todo casero y es otra historia. Yo no he estado nunca en la industria del porno. Yo escribía, que es otra cosa. Vale. Y está, punto. Yo escribía, yo no estaba hablando de la industria del porno. Es curioso que hayamos acabado al final hablando de un tema que no era el que traíamos esta semana, ¿eh? Es curioso. Pero esto tiene mucho que ver con la igualdad, el tema del porno, tío. Tiene mucho que ver. Vamos a acabar deseando una sociedad cada vez más igualitaria y más formada y sobre todo más educada. ¿No, Nuria? Yo, mira, es lo mío. Yo lo que quiero es una sociedad que respete los derechos humanos de todas y de todos. Porque en una sociedad que solo se respeten los derechos humanos de la mitad, nadie va a estar bien. Entonces hay que respetarlos de todo el mundo. Gracias, Nuria. Gracias a vosotros. Villarroya, hasta la semana que viene. Por una sociedad comunista y que venga la revolución proletaria y se acabarán los problemas. Pues así acabamos. Hasta la semana que viene el cara a cara del señor Villarroya. Hasta la fecha.